La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Nayarit, por medio de la Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Rural, ejecuta el Programa de Modernización y Equipamiento de los Distritos de Riego del Estado con la finalidad de incrementar su eficiencia y contribuir así a hacer más productivas y rentables las parcelas integradas a los diferentes módulos de riego. Con una inversión superior a los 95 millones de pesos, se modernizan los módulos de Valle de Banderas, Margen Izquierda de Río Santiago, Margen Derecha de Río Santiago y Margen Derecha de Río San Pedro en beneficio de más de 11.600 familias nayaritas dedicadas a la agricultura y las cuales, en algunos casos, tendrán la oportunidad de levantar dos cosechas al año. El titular de esa dependencia, Emeterio Carlón Acosta, afirmó que este tipo de programas auspiciados por el Gobierno del Estado, que encabeza Roberto Sandoval Castañeda, detonan la autonomía regional de los municipios, pues les dan mayor valor agregado a las tierras de cultivo e invitó a los productores a seguir trabajando en la modernización y tecnificación del campo. Dijo que las actividades conjuntas con la dependencia a su cargo y el Gobierno del Estado permitirán una mayor productividad para los productores del campo. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.